Bueno, pues primero un momento difícil, seguramente así será, pero voy directo y concreto al punto. ¿Cuál fue la razón que te dieron para despedirte? Concretamente, ¿qué fue lo que te dijeron los directivos de Loviso? Bueno, como lo dijiste, desde el día viernes para acá he venido haciéndole un seguimiento a toda esta polémica que se originó con el programa en el cual transmitimos parte del discurso de Enrique Capriles en Nara, y donde además expresé solidaridad con el diputado Ismael García, que era un conductor de uno de los programas de Globovisión. Durante el transcurso del programa yo no recibí mensaje alguno, pero al finalizarlo fue notificado que el presidente del canal había ordenado mi despido, ya que consideraba que esta transmisión, más mi solidaridad con el diputado, era un acto contrario a la línea editorial de la nueva junta directiva de Globovisión. Lo primero que hay que señalar es que en todos los años que yo tengo en Globovisión, línea como tal nunca nos fue dada, cada cual hacía lo que su responsabilidad, su experiencia periodística le determinaba. Yo nunca recibí línea de nada, de manera que esto es nuevo. Y luego, a mí directamente no se me dio línea, yo tuve una reunión con ellos el día jueves, un día antes de mi despido, muy agresiva, ya que ellos, al referirse a mí y al programa Buenas Noches, utilizaron los argumentos que utilizaba el oficialismo para atacarnos, utilizaron argumentos como que el canal había sido un partido político y tenía responsabilidad no ocurrido en el país, y fueron muy duros. Se me dijo que yo difamaba, se me dijo que además yo me burlaba de la gente, y toda una cantidad de agresiones que ya me hicieron suponer que había una indisposición hacia mí, hacia mi persona y hacia el programa. Se me dijo que yo me había metido con ellos, y yo lo que hice fue, frente a las cámaras, señalar que lo que pasara con Buenas Noches era una alarma sobre lo que le iba a pasar a Globovisión, ya que nosotros no íbamos a cambiar, porque nosotros estamos muy orgullosos de lo que ha sido Globovisión durante todos estos años. Como nunca se nos dijo nada, nosotros hicimos lo que nuestra convicción y nuestra ética periodística nos determinó, de manera que yo no tenía nada por qué arrepentirme, ni creo nunca que Globovisión haya sido un partido político, eso yo lo dije. Entonces, por supuesto, hay una diferencia entre la manera en que ellos están viendo las cosas, y como yo la veo, yo creo que ellos no son periodistas, están viendo esto con otros intereses distintos, a lo que los trabajadores durante todos estos años hemos mantenido. Kiko, hay un comunicado de Globovisión, no sé si ya tuviste la oportunidad de leerlo, vienen seis diferentes puntos, voy a centrarme en el segundo punto que emite Globovisión, en caso particular tuyo, dice, la resolución del contrato con el productor nacional independiente Francisco Kiko Bautista fue la consecuencia, de lo que ya nos hablabas, de una preocupación expresada públicamente con relación al supuesto despido del diputado Ismael García, sin previamente, dicen ellos, haber buscado y solicitado la información sobre los hechos, como es el deber de todo periodista. Adicionalmente, el señor Bautista se negó a recibir las llamadas telefónicas que se le hicieron para conversar sobre el asunto, y solo apareció el domingo en la noche cuando ya estaba tomada la decisión por la junta directiva. Ningún productor nacional independiente tiene derecho a ser consultado sobre las decisiones administrativas tomadas por la directiva. Esta decisión no afectaba necesariamente la continuación del programa Buenas Noches, ni la relación laboral con los periodistas Carla Angola y Pedro Luis Flores. En este punto, ¿qué opinas acerca de esto que dice Globovisión? Fíjate, en primer lugar, la notificación de mi despido se me hizo una vez finalizado el programa por la gerente que se encarga y tiene esa responsabilidad del contacto de los productores independientes con el canal, porque hay una relación, se notificaba, se pasaba las pautas. Nosotros éramos parte de la estructura de Globovisión, eso se me dijo, eso se me fue señalado. El día sábado yo hablé con Leopoldo Castillo, que es directivo del canal, y le informó de la situación, y él me confesó algunas preocupaciones y dijo que iba a intervenir en la situación. Yo le dije a Leopoldo, yo voy a tomar el día sábado para pensar sobre mi posición, sobre lo que voy a decir, sobre cuál actitud voy a tomar frente a todo lo que está ocurriendo, y el día domingo me comunicaré con los directivos del canal. Pero estaba hablando con él, él es directivo del canal. Y yo siempre hablé con las personas con las que siempre me entendía. Y no fue que me negué a hablar con estos señores, sino que di tiempo para que Leopoldo hiciera las gestiones que él se había ofrecido hacer. E inmediatamente me fui notificado por la gerencia del canal, que a pesar de la intervención de Leopoldo Castillo, eso se mantenía. Se mantenía la decisión, además, bajo un discurso de que ellos son los que mandaban y no mandaba yo. Yo de verdad no soy el dueño del canal, yo soy responsable del espacio que yo conducía. Y luego, yo publico en Twitter, en mi Twitter, preocupa la salida de Ismael García. Yo lo leí, yo lo leí, sí, yo lo leí. Eso es mi Twitter, yo no tengo que consultarle, mi Twitter a ellos. ¿Qué es eso? Y luego, en todos los casos, lo que tú dices es expresando solidaridad, preocupación, ¿cuál es el delito de eso? Entonces, se me va a castigar por ser solidario. Y luego, yo sí lo señalo. No es que yo estoy en contra de que Ismael García saliera a hacer programa, Ismael no es periodista, es verdad, es un político. Y ya la directiva anterior había planteado, bueno, porque él me había metido en campaña en todo eso, sustituirlo, inclusive porque fue anunciado como nuevo director de Globosión, Vladimir Villegas. Es verdad que ese no es el problema, el problema es que eso se produce después que él hace la denuncia de Mario Silva, la grabación de Mario Silva, donde queda al descubierto toda una maraña de relaciones de corrupción y de lucha interna dentro del gobierno. Esa es la inconveniencia y lo que me lleva a mí a expresar preocupación. Pero además, anoche, a las 7, periodistas de Globosión, un grupo nutrido de ellos, expresó a través del Twitter más o menos lo mismo. Claro, David, Carla Ungola, Mario, de sus compañeros de Globosión. Y, ah, ok, ¿por qué no los votan a ellos? ¿Por qué no votan a Del Valle Canelón, que hizo un video expresando solidaridad con el diputado que ha sido su compañero? Se ve, y está claro, que había una indisposición expresada el día jueves y que había como una línea, como una decisión tomada con respecto a mí, y no al programa, eras directamente conmigo y tú lo acabas de expresar en ese comunicado. Kiko, voy a hacer una pausa, tengo que marcar la primera pausa, regreso para continuar hablando contigo. Voy a dejar una pregunta en la mesa. Kiko, me ha llegado información de Fuente Confiable de la posibilidad de que algunos otros compañeros tuyos renuncien en consecuencia para apoyarte. Quiero que después de la pausa nos digas qué información tienes acerca de esto, que nos digas qué es lo que conocemos acerca de esto. Gracias. Regreso entonces.